Desde que voto, mi primer voto de mis 18 años fue Chávez. ¿Por qué? Si tú te pones a ver, a nosotros nos tomaban en cuenta los pobres. No nos tomaban en cuenta. No nos tomaban para nada en cuenta. ¿Por qué dicen que con Chávez saco mandan los pobres? Entonces, ¿qué pasa? Que antes a nosotros nos acostumbraron a que el pobre no podía culturizarse. ¿Por qué? Porque si se culturizaba, que es lo que está pasando ahorita, los iban a volar. ¿Por qué? Porque Venezuela, aunque no lo crean, más de la mitad de la población ha sido criada en barrio. Así sean de clase media, viven en un barrio. Se criaron, nacieron ahí, pelean, batallaron. ¿Qué es lo que le está dando ahorita? ¿Quiénes brincaron ayer en la marcha de carril? ¿Tú no viste los autobuses de dos pisos, puro lujo? Sí. Ah, no, no, no tenían que venir con aire acondicionado. ¿Tú crees que se van a calar allí? La colita, no. 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 Y mire, lo digo y lo sostengo yo. Ayer se llenaron la boca. ¿Qué tal es? Mil personas. Los vamos a ver hoy. Los vamos a ver hoy porque Venezuela esto es mandado por la gente humilde. Y humilde no de plana, humilde de corazón. Y la gente humilde de corazón es la que sigue a casa. Llega. 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 Gracias por ver el video.